Yo no soy aquel príncipe azul, que soñabas tener en tu vida, soy tan solo un soñador que te admira, que se ha enamorado de ti, tu eres una preciosa muñeca, una hermosa mujer mi princesa, lo más bello que he visto en la tierra, el tesoro más grande que hay. Tal vez no pueda matar mil dragones, pero puedo escribir mil canciones, mi amor tan solo es para ti. Soy tu caballero de armadura oxidada, no tengo caballo solo esta bicicleta, no tengo espada solo esta guitarra, con la que te canto y te entrego mi alma, soy tu caballero de armadura gastada, nunca he poseído monedas de plata, solo un corazón que dice que te ama, que está dispuesto a morir si le faltas. Tal vez no pueda matar mil dragones, pero puedo escribir mil canciones, mi amor tan solo esta mi amor tan solo esta guitarra, soy tu caballero de armadura oxidada, no tengo caballo solo esta bicicleta, no tengo espada solo esta guitarra, con la que te canto y te entrego mi alma. Soy tu caballero de armadura gastada, nunca he poseído monedas de plata, solo un corazón que dice que te ama, que está dispuesto a morir si le faltas. Música Música Me está dando la oportunidad de rozar sus labios y poder probar mi problema que no la puede engañar. Sus labios son tan sensibles que no pueden detectar. Música Como que enamores conoció sabores, sabe cuáles de esos la podían traicionar, cada paso sabe con que intención lo hace. Música 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 Soy el que te sigue de cerca, y aunque tu no te des cuenta, soy tu sombra al caminar. Música 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 Soy tu guardián, soy tu guardián, soy tu guardián, y aunque no me has aceptado, voy a estar acechando, por tu amor de mujer. Música 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 Soy tu guardián, soy tu guardián, soy tu guardián, y aunque no me has aceptado, voy a estar acechando, por tu amor de mujer. Música Música Soy tu guardián, 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 y aunque no me has aceptado, voy a estar acechando, por tu amor de mujer. Música 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 Soy un chico en esta ciudad, en verdad, me del mal, solo porque flaco y cabezón, dicen que estoy. Música 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 Tomás, Tomás, que feo estás Si a una fiesta me van a invitar, todos los demás mejor no van Solo porque me pongo a cantar y desafino Cuando los niños me ven llegar sin pensar Corre el más, porque dientes solo tengo tres Estoy chinguelo No me importan los demás, soy feliz pues soy Tomás Yo no creo estar tan feo y no es cierto, no lo explico porque me miro tan mal Tomás, uh, 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 Tomás Uh, 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 Tomás Que feo estás Tomás, uh, 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 Tomás Uh, 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 Tomás Que feo estás Música Con un beso de su boca puso a soñar mis amores El indio fue apasionado y ahora sufre por amores Música Supo a manzana su boca bien recuerdo sus sabores La tonta desmemoriada la ha regado por ser pobre Música Te rajas como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tu no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes Música Música Como que te vas llevándote olores Y atristado un indio por cuestión de amores Como que eres falsa como calabaza Cualquiera te pica y tu al rato te rajas Como que te sobran los sentimientos Siempre y cuando haya dinero por medio Pero este indio tiene lo que tu no vales Tiene brazos fuertes para levantarse Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes Música Y al levantarse jamás recoge lo que han recogido antes Música En el bosque de la china La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos En el bosque de la china La chinita se perdió Como yo andaba perdido Nos encontramos los dos Era de noche Y la chinita Tenía miedo Miedo tenía De andar solita Anduve un rato Y se sentó Y se sentó Junto a la china Junto a la china Me senté yo Y yo que sí Y ella que no Y yo que sí Y ella que no Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos Y al cabo fuimos De una opinión Bajo el cielo De la china La chinita se perdió Y la luna en ese instante Indiscreta la besó Bajo el cielo De la china La chinita se perdió Y la luna en ese instante Indiscreta la besó Luna envidiosa Luna infortuna De la china Se le pide un rato Y se sentó Junto a la china Junto a la china Me senté yo Y yo que sí Y ella que no Y yo que sí Y ella que no Y al cabo fuimos, y al cabo fuimos, y al cabo fuimos de una opinión Llegaste mis ahorros en ella, a mi madre se la presenté Le bajé el cielo y las estrellas, Dios sabe, cuanto la amé Le hice como mil canciones, y hasta dejé de sumar Le mostré mis buenas intenciones, quería llevarla al altar ¿Y para qué? Si como si nada se marchó con él Si por unos besos me ha sido infiel, vaya sorpresa que llevé ¿Y para qué? Si una cualquiera resultó que es Si no le importó que estuviera a sus pies ¿Qué me engañaría? No pensé ¿Y para qué? ¿Para qué me ilusionaste, mija? Si lo tuyo era pura pasión Le hice como mil canciones, y hasta dejé de sumar Le mostré mis buenas intenciones, quería llevarla al altar ¿Y para qué? Si como si nada se marchó con él Si por unos besos me ha sido infiel, vaya sorpresa que llevé ¿Y para qué? Si una cualquiera resultó que es Si no le importó que estuviera a sus pies ¿Qué me engañaría? No pensé ¿Y para qué? Pájaro le dijo a pájara que si bien la amaba la seguía hasta el fin Pájara le resultó ingrata y no aceptó palabras del pájaro cuín Pájara le resultó ingrata y no aceptó palabras del pájaro cuín Con lo que respecta de amor me siento indispuesta de atenderle así Vaya y consígase a su mami, pájaro farsante llévela hasta el fin Vaya y consígase a su mami, pájaro farsante llévela hasta el fin Realmente me siento ofendido y con un besito me contenta cuín Si me da chance en su nidito le atenderé en grande como reina cuín Si me da chance en su nidito le atenderé en grande como reina cuín Pájara contestó indignada, chinito con ala váyase a dormir Atienda lo que tiene en casa, cree otro se va grande mientras usted está aquí Atienda lo que tiene en casa, cree otro se va grande mientras usted está aquí Me vuelvo a sentir ofendido y con solo mil besos lo remedio acuí Que le echó cosas a sus amores y se le hace tarde pa' que diga así Que le echó cosas a sus amores y se le hace tarde pa' que diga así Si considera hostia Lupito pájaro rarito lo haría muy feliz Le puede arreglar su piquito porque en un descuido ya no sirve cuín Que mala suerte de pájaro se fue pisoteado por pajaracuí Lo bueno es que siempre encontró algo se llevó a Lupito el pájaro cuín Lo bueno es que siempre encontró algo se llevó a Lupito el pájaro cuín Música Música Una linda, una linda morenita con sus ojitos grandotes y su boca chiquitita Yo la quiero, yo la quiero con el alma tiene un cuerpo tan bonito que me hace perder la calma Flor morena Flor morena, eres la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Flor morena, tú pronto vas a ver Flor morena, me tienes que querer Denle un saludo con mucho cariño para el profe Alberto Música De las flores, de las flores del jardín Esta tiene que ser mía Esta tiene que ser mía, tiene que ser para mí Hace tiempo que yo la quiero cortar Pero dijo el jardinero Pero dijo el jardinero, primero te has de casar Flor morena, eres la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Flor morena Flor morena, tú pronto vas a ver Flor morena, me tienes que querer Flor morena, eres la más hermosa Flor morena, más linda que una rosa Flor morena, tú pronto vas a ver Flor morena, me tienes que querer Música 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 Por aquí paso volando una calandria amarilla Una calandria amarilla por aquí paso volando Por aquí paso volando una calandria amarilla Una calandria amarilla por aquí paso volando Y en su piquito llevaba blancas flores de castilla Con el viento deshojaba como blanca maravilla Y en su piquito llevaba blancas flores de castilla Con el viento deshojaba como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar a orillas del río Muy justito al mar María Chuchena se está bañando Y el techador en su casa techando Y le decía María, María Ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo tu casa, ni techo la jena Ni techo la casa de María García Por aquí paso volando una calandria amarilla Una calandria amarilla por aquí paso volando Por aquí paso volando una calandria amarilla Una calandria amarilla por aquí paso volando Y en su piquito llevaba blancas flores de castilla Con el viento deshojaba como blanca maravilla Y en su piquito llevaba blancas flores de castilla Con el viento deshojaba como blanca maravilla María Chuchena se fue a bañar a orillas del río Muy juntito al mar María Chuchena se está bañando Y el techador en su casa techando Y le decía María, María Ni techo tu casa, ni techo la mía Ni techo tu casa, ni techo la jena Ni techo la casa de María Chuchena Caminaba por la calle triste y solo De repente ante tu casa me encontré Me olvidaba que ya habíamos terminado Y sin darme cuenta tu puerta toqué Estos pies caminan solos por la calle Me trajeron hasta aquí como la vez Mi mente sabe bien que terminamos Pero estos cercos pies te quieren ver Y yo les dije que no, que no, que no, que no me traigan contigo Solo caminaban y me trajeron ellos los testigos Y yo les dije que no, que no, que no, que no, que me bajaba en la esquina Me grita mi corazón Yo quiero verla que a mí me lastima Amor, asómate por tu ventana Quiero decir de que mi cuerpo te habla Mis pies no me quieren obedecer Me está llorando el corazón Porque te ama Y yo les dije que no, que no, que no, que no me traigan contigo Solo caminaban y me trajeron ellos los testigos Y yo les dije que no, que no, que no, que no, que me bajaba en la esquina Me grita mi corazón Yo quiero verla que a mí me lastima Amor, asómate por tu ventana Quiero decirte que mi cuerpo te habla Mis pies no me quieren obedecer Me está llorando el corazón Porque te ama Y yo les dije que no Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita cortada al amanecer Parece esa mapolita cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Por andar en la vagancia Perdí un amor que tenía Estrellita reluciente De la nube colorada De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente Y ese no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Con el hecho de que tus ojos vieran Este amor que siento por ti Lograrías darle un nuevo giro Lograrías darle un nuevo giro A mi existir Si tan solo vieras mi corazón Sufriendo de amor por ti Me bastaría una de tus palabras Para sobrevivir Mi alma hoy está muy vacía Por la ansiedad de tu amor Que por ti crece día a día Con cada sueño que es por tu amor Si tan solo vieras mi corazón Tan solo vieras mi corazón Sufriendo de amor por ti Me bastaría una de tus palabras Para sobrevivir Mi alma hoy está muy vacía Por la ansiedad de tu amor Por la ansiedad de tu amor Que por ti crece día a día Con cada sueño que es por tu amor Por la ansiedad de 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 tu amor Yo te vi Yo te di lo mejor de mi vida Puse en ti mi más grande ilusión Por la ansiedad de tu amor Esperé tanto tiempo el cariño Por la ansiedad de tu amor Que de ti nunca nunca llegó Mi paciencia ya se ha terminado Mi paciencia ya se ha terminado Sin tener esperanzas Sin tener esperanzas de tu amor Cuántas noches Cuántas noches soñé Con un beso Que tu boca jamás Me lo dio Cuánto tiempo Como esperé de tus labios Tan siquiera una frase de amor Fue imposible lograr tu cariño Y por eso mejor yo me voy Mi paciencia ya se ha terminado Mi paciencia ya se ha terminado Y por eso mejor le digo adiós Es tan triste vivir enamorado Sin tener esperanzas de tu amor Cuántas noches soñé Con un beso Con un beso Que tu boca jamás Me lo dio Cuánto tiempo Esperé de tus labios Tan siquiera una frase de amor Fue imposible Fue imposible lograr tu cariño Y por eso mejor yo me voy Con un beso Con un beso Con un beso Con un beso Me lo dio Con un beso